¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Seguimos desde casa y en esta segunda parte de Escucha Corporal. Desde ayer venimos hablando con Michelle Castellanos en una entrevista que se hizo a la distancia en esta ventanita tecnológica, pero que quiero volver a compartir con ustedes porque a través de las redes arroba losastrosbebe, arroba meredith976 y arroba bpluspisobajo me preguntan tanto qué pasa si me enfermo, me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo problemas con las menstruaciones, las rodillas, las manos, las piernas. Todo eso guarda una emoción y hoy con este tema tan importante y pedido por cada uno de ustedes, Escucha Corporal, seguimos en ese proceso de sanación. Hemos hablado muchas veces aquí en tu magazine espiritual que somos seres integrales, que no solamente está la piel, los huesos y cada uno de los órganos y sistemas, que también influyen nuestros pensamientos, pero la parte energética o vibracional va allí integrando todo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, físicamente a lo mejor estoy en una condición perfecta porque hago ejercicios, etcétera, etcétera, pero mis pensamientos están bajitos y negativos, el cuerpo va a resonar. O tengo pensamientos, pero es que no tengo ganas, lo que está alrededor tampoco me ayuda, entonces ese ánimo nos sube y vamos poco a poco como encorvándonos. Cuando empezamos a integrar todo y le damos la importancia también a esta parte vibracional, las cosas vienen a cambiar y es que hoy la vibración da para eso, el número 8 y el color dorado te dicen visualízate completo y envuélvete en una esfera de luz biocósmica. Vamos a hacer esa afirmación, acompáñenme para que ustedes conecten con esas altas vibraciones. Haz una respiración, pasa las manos a tu alrededor visualizando esa esfera de luz biocósmica, protegiendo y repite, integro mi cuerpo con mi alma y con mi mente al nivel más alto de conciencia y de sanación. Visualízalo cada vez que sea necesario, sobre todo cuando te sientas mal y allí vas a respirar profundo, relajar tu cuerpo y empezar el proceso de sanación que justamente tratamos hoy en tu magazine espiritual con Michelle Castellanos y Escucha Corporal. Me voy a un corte, les doy la bienvenida desde casa y venimos con la rueda zodiacal. Cumpleñero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Voy a trabajar con los arcanos y el centro energético que pueden necesitar como un poquito más de trabajo. Si eres el cumpleañero del día, el arcano para ti es el arcano del juicio. Te has sentido criticado y enjuiciado por otras personas, te has sentido de alguna forma amenazado o el que estás criticando o enjuiciando a los demás ha sido tú. Cuando conectamos con esta carta del juicio no nos hace bien ni a nosotros ni a los demás y entramos en creencias limitantes que no nos dejan forjar y ver un poco más allá de la gracia. Si estás en estos momentos entre la espada y la pared y eres el cumpleañero del día, debes trabajar un poco más el centro energético número 6, que está justamente en el tercer ojo. Su rayo es entre violetas y azules profundos. Puedes dar unos toquecitos justamente allí en tu frente y sentirte liberado. Me libero de todo tipo de creencia limitante que no me deja ver mi futuro. Repítelo cuantas veces quieras para desbloquear este centro energético y evitar estar enjuiciando o sentirte tú mismo criticado. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, el arcano para ti es el arcano de la muerte. No te preocupes si estamos hablando de salud, no hablamos en este momento de muerte física, pero sí de la necesidad de resetear en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la energía está en lo mínimo y creo que esto ya te ha salido un par de veces. La carta de la muerte habla de alguna manera sentir que el alma va por un lado, el cuerpo por el otro y la mente completamente distraídas. Te puedes sentir en automático, perdido, que no logras conectar con las cosas y no logras sentirte vivo. Eso está relacionado con el centro energético número uno, que está allí hacia tus genitales, piernas y pies y es la raíz de tu vida. Te voy a recomendar que si eres del signo de Géminis, camines descalzo cuantas veces puedas, tomando conciencia que te estás enraizando, que estás bajando del aire y que empiezas como a pisar con fuerza. También toma conciencia si no caminas por lo menos de pisar y absorber un poco esa energía de la madre tierra. Libra. Si eres del signo de Libra, sale la carta del diablo. Energéticamente estás como una esponja inflada en esos procesos energéticos o vibracionales que no son buenos para la salud. Hay que depurar porque la sensación es como larvas o parásitos que están pegados en tu campo áurico. ¿Y eso qué hace? Que te sientas pesado, denso, que incluso alrededor te estés como intoxicando y como te lo dije, como una esponjita recogiendo todo. Si tienes algunos problemas en la piel y todo lo que está alrededor, hay que limpiarlo inmediatamente. Si eres del signo de Libra, puedes trabajar con el centro energético número 7, que es la coronilla, en unos tonos azules profundos o blancos, porque desde allí sale justamente la integridad espiritual o energética y lo que hace que cuerpo, alma y mente estén pegaditos. Puedes hacer un baño consciente con la ducha que caiga el agua pidiendo limpiar, larvas energéticas o parásitos energéticos que te están intoxicando. Acuario. Si eres del signo de Acuario, tus energías están muy bajas también y puedes sentir esa sensación de tristeza o esa sensación de depresión. Cuando nosotros vemos la carta del ermitaño, dicen, no todo está perdido, pero quizás no te sientes en tu mejor momento. Para Acuario, en estos tiempos de preocupación y de un mes de mayo que ha sido tan movido energéticamente, hay como que expresar lo que se siente y tener conversaciones internas o con otras personas que te ayuden a liberar un poco el centro energético número 5, que es el que está en la garganta. Si eres del signo de Acuario, mira, visualiza tu garganta en una esfera de luz azul, como el mar, como el cielo, que comienza a girar como una centrífuga y que va sacando esas preocupaciones. Puedes visualizarte incluso bañándote dentro del mar y darte como toquecitos en toda esa parte de la garganta o del cuello para que el centro energético número 5 se expanda y tengas menos dolor, sobre todo en esta zona que es tan importante para comenzar a liberarse y a sanar. Es como un filtro que hay allí. Si eres del signo de Cáncer, la Carta de la Luna te habla de emociones desbordadas, te habla de sentimientos que pueden estar chocando unos con otros, sentimientos de mucho amor, de mucha rabia, sentimientos que no te hacen de alguna manera sentirte cómodo, un día quiero una cosa, un día quiero otra, puede haber desconfianza en el entorno, puede haber en estos momentos como mucho enfrentamiento con las personas con las que vives o con las personas con las que estás, si eres del signo de Cáncer. Y la Carta de la Luna en esas emociones con la energía femenina, de alguna manera afecta demasiado el sistema digestivo, que además por tu signo siempre está sensible. Entonces puedes trabajar con el centro energético número 3, con ese rayo amarillo que va aquí en el plexo solar, frotar las manos cuando estén bien calentitas como el sol, las pones aquí, respiras profundo, conectas con esa tranquilidad y esa confianza para que las comidas o lo que está pasando en tu estómago no sea como el problema del día a día. Ahora, Scorpio, si eres del signo de Scorpio está la Carta de la Torre y la Carta de la Torre es una carta de mucha rabia, es una carta donde quieres tumbar todo, quieres pelear o pueden haber conflictos y estés de mal humor. Los escorpianos por naturaleza cuando les hacen sacar esa parte oscura tienden a estallar y a ser sumamente profundos, viscerales, como todos los seres humanos, pero ustedes de alguna forma tienen en estos momentos que canalizar esa energía. Eso está relacionado con que el centro energético número 1 que va hacia los genitales y hacia las piernas esté demasiado expandido y sientes mucha rabia. ¿Qué puedes hacer? Literalmente, brincar, estirar las piernas, mover los pies, hacer exfoliaciones en todos los miembros inferiores como para limpiar un poco esa energía de tanta rabia y tanto cólera. Pisces. Si eres del signo de Pisces, sale la Carta de la Estrella, una carta que hace que los líquidos del cuerpo no estén muy bien. Los líquidos del cuerpo es la fluidez económica, cómo me siento con mi género, cómo me siento con los placeres de la vida, cómo me siento de alguna manera que las cosas van avanzando, de repente ibas muy bien y pum, te estacionaste. Y puedes comenzar a absorber muchos líquidos en el cuerpo o sentir el cuerpo inflamado si eres del signo de Pisces. Eso está relacionado con el centro energético número 2, colon, intestino, riñones. ¿Qué puedes hacer en ese rayo naranja? Tratar en lo posible de tomar un poco de agua con unas gotitas de limón, de naranja o incluso consumir alimentos cítricos que te ayuden a equilibrar o incluso a botar un poco de líquido del cuerpo, esas infusiones que te hacen hidratar, pero a la vez como drenar y desintoxicar un poquito. Si eres del signo de Pisces, verás que te vas a sentir muchísimo mejor. Me doy un corte y de regreso sigue la rueda zodiacal. Hoy hablando de las emociones, el cuerpo, los centros energéticos y prepárense los signos del elemento fuego y los signos del elemento tierra. Seguimos en casa en una mañana bastante rica, con mucho aire y rodeado de naturaleza. Te recuerdo que las redes siempre están activas para ti. Nos pueden hacer esas preguntas de sanación que vamos a estar trabajando hoy. arroba losastrosbb, arroba meredith976, arroba bplus, piso bajo, porque estamos en esa segunda parte de Escucha Corporal. Signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, el arcano para ti es el arcano de los amantes. Vienes trabajando desde hace días emociones intensas y pasión. Sin embargo, esto aquí está como con la necesidad de conectar de piel a piel. Para nuestros amigos de Aries hay un momento donde comienzan a recordar la pasión, el amor y el encuentro con otras personas. Si hay situaciones que justamente se hayan vivido en el pasado que no han sido muy buenas con esos encuentros pasionales en algunas relaciones y te recuerdas y te dan rabia, olvídalo, sácalo de tu cuerpo para que puedas disfrutar a plenitud de lo que comienzas a vivir desde ahora mismo. Cuando estas emociones están así como que quiero, no quiero, pero me da rabia, no me vayan a hacer lo mismo. En este caso, para Aries hay dos centros energéticos que se pueden mover. El centro energético número uno, que está hacia las genitales, piernas y pies, y el centro energético número dos, que está hacia la pelvis. Eso tiene que ver con el disfrute, con el placer, con la sexualidad, las conexiones de pareja. Incluso si quieres utilizar cristales de estos colores, hasta que te pase esta sensación, sería buenísimo. De color rojo, de color naranja, si eres del signo de Aries, para que te ayuden a olvidar y sanar esas cositas o huellas sexuales. Leo, si eres del signo de Leo, me gusta mucho. Esta carta es la carta de la fuerza, es la carta del sol justamente, que rige tu signo, la carta de poder y la carta de voy a hacerlo, voy a lograrlo. Esa fortaleza física, mental y vibracional están allí. Sin embargo, para ti, si eres del signo de Leo, vamos a reforzar un poco ese centro energético, que es el que más está trabajando. Esta fortaleza y este poder personal está conectado con el centro energético o chakra número 3, está aquí en la boca del estómago. Entonces, para ti, Leo, cuando tengas una duda o necesites hacer algo y conectar con tu poder personal, visualízate en ese rayo amarillo como el sol, ponte las manos aquí en tu plexo solar, respira y repite en este instante, yo sí puedo, claro que puedo. Verás que inmediatamente tu cuerpo se va a conectar con una altísima energía y fortaleza. Sagitario. Si eres del signo de Sagitario, la carta del carro es una carta que va muy bien, pero que te hace pensar y dudar de las direcciones que vas a tomar en estos próximos días. Direcciones, decisiones, responsabilidades que vas a estar asumiendo, pero que, bueno, están allí como en una encrucijada. Sagitario, puedes agarrar por el camino que tú quieras, puedes agarrar por el camino correcto, pero no dejes que la mente, que los pensamientos te saboteen una y otra y otra vez. Vamos a trabajar con el centro energético número 6 en dos tonos, el violeta o el azul. Si puedes utilizar cristales de esos colores, sería maravilloso. Los cargas todo el tiempo y cuando tengas una duda, agarras el cristal en el lugar donde lo tengas puesto o haces meditaciones, te acuestas y pones un cristal morado o azul en tu mente y visualizas cómo va a ocurrir ese paso a paso de lo que quieres hacer. No dudes porque el pararse allí en plena encrucijada no te va a ir nada bien. Es un buen momento para meterse por un camino e ir pasando esos valles. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Si eres del signo de Tauro, sale la carta del mundo, una carta que engloba básicamente todo, como les dije al inicio del programa, cuerpo físico, mental y vibracional, y hay que reforzar el campo áurico que esté limpiecito, brillante, los pensamientos, la coronilla y básicamente todos y cada uno de los centros energéticos para que desde aquí empieces a sintonizar perfectamente con todo. Los pensamientos, el cuerpo y la energía acoplados en su totalidad. Eso es maravilloso si eres del signo de Tauro. Fíjate, puedes trabajar visualizándote en un rayo azul profundo o en un rayo blanco alrededor, en una esfera biocósmica, como lo hicimos en la presentación, llenita de luz blanca o azul que protege cada uno de tus cuerpos si eres del signo de Tauro y verás que el mundo y el universo siempre van a estar a tu favor y te vas a sentir excelente. Virgo, si eres del signo de Virgo, la carta de la magia y de la vida están allí. En ese mago, en ese movimiento, en reconectarte otra vez con lo que eres y con tu esencia, bueno, el cuerpo físico necesita alinearse. Puedes sentir la necesidad de estirar, ¿no? El cuerpo, el cuello, los hombros, las manos y es que vuelves otra vez como a tu eje. Si nosotros vemos la carta del mago, es una persona que ya arrancó un nuevo camino y que por fin se puso de pie. Si eres del signo de Virgo, trabaja visualizándote como en un rayo o en una línea completita de color rojo que te da la fortaleza, la vitalidad, la energía, la dirección, la fortaleza para encaminarte. Un hilito rojo que va desde la coronilla, genitales, piernas y pies para alinearte justamente con la vida. Capricornio. Si eres del signo de Capricornio, la carta del emperador es una carta buenísima donde te vas a sentir que tienes que representar y ser el vocero de personas que a lo mejor no han podido decir o no han tenido el derecho o la energía, ¿no? o les da vergüenza expresar algo. Para ti, si eres del signo de Capricornio, hoy necesitas una protección porque vas a estar dando tú la cara por los demás. Vas a estar tú enfrentándote, no de manera negativa, sino, bueno, yo soy como, vamos a decir, el jefe, el líder de algo de eso. Y aquí hay que tener la energía necesaria para que todo salga muy bien. Te vas a conectar con el centro energético número 3. Te visualizas aquí en el abdomen, en el plexo solar, rayo dorado, rayo amarillo, yo sí puedo, va a salir bien. Es como inyectarte un poco de energía y que incluso el campo áurico comience a brillar. Si te sientes nervioso, disimuladamente tocas aquí tres golpecitos y listo, yo sí puedo. Te va a salir todo bien. Ya le dimos la vuelta a la rueda zodiacal. Y hoy, como les dije, estamos en esa segunda parte desde casa en una entrevista que le hicimos a Michelle Castellano, Servay Michelle, de Escucha Corporal. Hoy les vamos a decir qué está detrás de ese dolor en tu cuerpo y cuáles son las emociones que debes liberar para comenzar a sanar. Y me encanta estar de regreso en esta ventanita y desde casa porque desde ayer venimos hablando con un tema que ustedes incluso en las redes me escribían en algunas zonas del cuerpo y hoy vamos a buscarle ese simbolismo a través de la mano de Michelle Castellano, terapeuta especialista en Escucha Corporal. Buenos días, Michelle. Michelle, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Buenos días, gracias por invitarme de nuevo. Ayer esas redes se explotaron preguntándonos por todas las zonas del cuerpo y vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que es Escucha Corporal, ¿te parece? Explícanos nuevamente para las personas que se unieron el día de hoy. A ver, ayer conversábamos de que en la Escucha Corporal intentamos encontrar cuál es el origen emocional o energético de las dolencias que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ok? Porque muchas veces nuestro cuerpo cuando nos duele lo que está intentando es darnos la señal de que hay algo ocurriendo detrás, bien sea emociones atrapadas, formas de pensamiento que no van con lo que nosotros somos o temas que ya debemos sanar para seguir adelante que pueden ser temas incluso heredados de nuestros padres o temas de vidas pasadas o cosas, las creencias limitantes que son muy importantes que conversábamos ayer que son temas que cuando estábamos pequeños, cuando estábamos aprendiendo nos dijimos y seguimos creyendo que la vida era así y luego nos damos cuenta que no, que la vida no es así o que nosotros somos diferentes porque ya hemos madurado pero esas creencias nos siguen atando atrás y se siguen acumulando en forma de energía en nuestro cuerpo. Hablaba el día de ayer que justamente con la terapia de Escucha Corporal se habla de simbolismos y que cada terapia es individual sin embargo ciertas zonas del cuerpo te van abriendo justamente a entender cuál es esa situación que vienes arrastrando sea de familia por programación por una creencia por un biochoc un trauma inclusive, ¿no? Correcto. Correcto. De eso hablábamos ayer y era lo que iba a comentar que en la Escucha Corporal se trabaja con simbolismos generales ¿verdad? de lo que representa cada parte del cuerpo pero esa representación de la parte del cuerpo para mí o los temas que yo tengo que trabajar con ese aspecto son diferentes entre una persona y otra y las emociones que están detrás las creencias que están detrás también son diferentes entre una y otra. ¿Sabes que ayer al finalizar el programa dejamos en el aire dos preguntas que debían hacerse las personas? ¿Puedes repetirlas? ¿Cuál era eso que debíamos preguntarnos para que se la hagan nuevamente hoy? Sí, claro. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer las preguntas y hacer como un ejemplo muy rápido, ¿verdad? Ok. La primera pregunta era ¿cuál es la función de esa zona del cuerpo? Vamos a tomar, por ejemplo, la columna, ¿verdad? La función de esa zona del cuerpo es darnos estructura, es darnos estabilidad, permitirnos movernos, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta ¿cuál es la función de la columna? Esa es, darnos estabilidad y permitirnos movernos y avanzar. La segunda pregunta ¿qué no me permite hacer el dolor que tengo? Que en algunos casos el dolor puede ser moverte, no te permite moverte, en otros casos más bien moviéndote te sientes bien, pero cada vez que te acuestas a descansar el dolor es insoportable o te cuesta flexionarte o más bien... O no puedes hablar. O más bien estás cómodo, flexionado, pero no te puedes erguir en el tema de la columna, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es esa, ¿qué no me permite hacer el dolor que tengo? Entonces, en este ejemplo, pongamos el ejemplo de que en este caso el dolor no me permite moverme y hacer las actividades que yo disfruto hacer, o sea, las actividades de ocio. Por ejemplo, no me permite bailar, hacer movimientos que yo disfruto. Entonces, luego de que te haces esas dos preguntas, comienzas a preguntarte ¿por qué? Entonces, ¿yo no me estoy permitiendo o qué problemas tengo yo con moverme y disfrutar? Quizás puedes darte cuenta pues que el disfrutar y el moverte y hacer las cosas que te gustan representan tener que dejar de lado otras cosas que crees que son tu responsabilidad o sientes culpa de estar disfrutando y no estar trabajando y allí es que comienzas a darte cuenta qué hay detrás del dolor. Allí es justamente donde se va sumando y sumando y sumando esa gotita en el agua del vaso que se derrama. Hablábamos ayer de esa zona articular y nos diste el significado. Hablábamos también de la zona pélvica y nos diste el significado. Hoy queremos pasar por otras zonas del cuerpo pero me gustaría que hicieras un pequeño resumen de ese centro energético número uno al centro energético número dos para luego pasar a esas otras cositas que nos pueden molestar en nuestro día a día. Buenísimo, sí. Cuando hablábamos del primer centro energético todo lo que tiene que ver con pies, rodillas incluso podemos meter allí todo el tema de huesos, de dientes de las zonas duras del cuerpo tienen que ver con cómo me muevo en la vida cómo avanzo del exceso de carga de responsabilidad de culpa de todo como lo que te llevas encima, ¿verdad? También tiene mucho que ver con todas nuestras como necesidades básicas si soy capaz de proveerme mis propias necesidades básicas y lo que tiene que ver con lo más primitivo ¿verdad? con el sobrevivir y el avanzar Luego, el siguiente centro energético que está relacionado con el área pélvica caderas órganos sexuales intestinos tiene que ver con la fluidez con cómo fluyo ante la vida tiene que ver con mi sexualidad de cómo me siento como hombre o como mujer en el tema de fluidez tiene que ver también con lo económico ¿verdad? el dar y recibir y tiene mucho que ver también con todo lo que es el placer de cómo de si yo soy capaz de sentir placer en mi vida de disfrutar mi vida y de dar luz a mis deseos ¿ok? con la fertilidad no solo el tener hijos sino si yo soy capaz de ser fértil de crear de generar cosas ¿verdad? incluso incluso generar todo lo que necesito para ir detrás de mis sueños y de mis deseos hablabas también en el centro energético número uno que está conectado con los genitales y en el centro energético número dos con los riñones y los líquidos del cuerpo ¿no? y lleva justamente a gestar o a dar a luz algo o sea un bebé una relación de pareja una relación de trabajo ¿cierto? correcto y hablábamos también de que muchas veces esas cargas cuando hablamos sobre todo con el tema de mujer de útero muchas veces no son nuestras sino que las traemos también de nuestras madres de nuestras abuelas de todo nuestro sistema bueno te invité el día de hoy justamente porque quedan cualquier cantidad de zonas del cuerpo y obviamente estamos hablando de forma generalizada porque en escucha corporal la idea es hacerlo individual pero si hablamos del plexo solar el centro energético número tres la parte digestiva el estreñimiento o incluso las diatreas el colon irritable la gastritis úlcera esta parte estomacal todo el sistema digestivo bueno si lo vemos desde el punto de vista de los chakras todo el tema digestivo y plexo solar está relacionado con el poder personal como con con esta sensación de yo puedo de mi brillo personal de un poco de autoestima también tiene que ver con quizás la seguridad y también los miedos si tengo muchos miedos o inseguridades me va a pegar mucho en el estómago si lo vemos como un poco más a nivel de simbolismo y de funciones que te permite hacer el estómago y todos los órganos que tenemos acá en el área abdominal en parte nos permite nutrirnos entonces es que cómo me nutro yo en mi vida con mis relaciones con mi trabajo si estoy en situaciones y en ambientes que realmente me nutren o no también tiene que ver con la manera en la que yo asimilo las cosas si soy capaz o si no asimilado ciertas situaciones en mi vida quizás si hay una persona que dice yo voy de los extremos por ejemplo sufro una época de estreñimiento en otros momentos tengo diarreas extremas que dicen no me estoy nutriendo bien o me estoy quedando con muchas inseguridades y de repente de alguna forma ya no dijeron más esta parte energética o esta situación y el cuerpo de alguna manera tiene que encender esa alarma sí o quizás estás en una situación en la que te cargas y tragas y tragas y tragas y tragas sin decir nada de lo que sientes y hay un momento en el que explotas y deja que todo salga de la peor manera quizás e incluso reacciones de maneras en las que no te sientes tú es esa sensación de quizás cerrarte y mantener todo el estrés y luego soltarlo por completo o sea mantener de alguna manera debo mantener el control para no entrar o en explotar o en ansiedad porque todo eso va directamente a la boca del estómago la gente lo somatiza normalmente por allí o una incluso puede tener también que ver con excesividad de carga de que estás así que no puedes ni relajarte un segundo porque tienes que cargar muchas cosas y luego en el mínimo instante en el que te permites descansar sale todo lo que tienes acumulado todo el estrés todo el dolor toda la frustración todo lo que sea que te estás guardando allí el odio la rabia el miedo las inseguridades etcétera etcétera en el caso del centro energético número 4 yo entiendo que tú en escucha corporal no lo trabajas por centro energético pero bueno para mí es mucho más fácil ir como por zona y que tú nos las expliques porque todos queremos saber las mamas el cáncer de seno los quistes en las mamas incluso el cáncer de seno para los hombres el corazón la parte respiratoria todo lo que está aquí en el pecho ¿cuál es el simbolismo? cuando hablamos del pecho suele estar muy relacionado con temas de amor de cariño de afecto con temas de la niñez de si me sentí amado por mis padres de si sentí que ellos me protegían si me abrazaban si tuve la cantidad incluso como de tacto que yo necesitaba para sentir ese cariño tiene que ver con cuando hablamos de temas del corazón tiene que ver con relaciones más que todo porque es aquello que nos une más al amor puede ser relaciones de pareja puede ser relaciones con los padres con los hijos con amigos incluso con nosotros mismos cuando hablamos de pulmones y de la respiración la respiración es aquello que nos da vida entonces cómo somos capaces de disfrutar esa vida de sentirnos dignos de vivir de sentirnos dignos de respirar de respirar hacia la vida de relajarnos de disfrutarla también y cuando hablamos de los senos está relacionado también con temas de mujer también la autoestima como mujer y cómo me siento como mujer me voy a un corte y de regreso seguimos con un tema sumamente interesante yo sé que todas las personas están por allí preguntándose escríbanos a través de las redes arroba losastrosbebe arroba meredith 976 arroba b plus piso bajo y dinos de qué zona del cuerpo quieres hablar ya regresamos con más de tu magazine espiritual hoy hablando sobre escucha corporal y en un minutito nada más ustedes nos comenzaron a escribir a través de las redes arroba losastrosbebe arroba meredith 976 arroba b plus piso bajo y arroba ser piso by piso michel gracias porque este tema yo creo que se tiene que repetir muchas veces para entender un poco más de nuestro cuerpo te preguntaba michel en el corte anterior sobre el centro energético número 4 y terminaste hablando de las mamas el tema de amor propio pero en el caso de la garganta la tiroides la cervical incluso esa parte otorrina cuando las personas le duelen las amígdalas tienen alergias rinitis estornudan cada rato es que se me inflaman los ganglios los oídos y bueno de aquí hasta aquí es medio desastroso y salen hasta aftas en la boca ¿no? ¿qué pasa con eso? a ver cuando hablamos de garganta tiene mucho que ver con la comunicación ¿verdad? que si soy capaz de comunicar lo que necesito comunicar porque en algunos casos hay personas con dolores de garganta y que dicen no, pero si yo digo todo lo que pienso pero quizás estás diciendo todo lo que piensas pero no ese tema en particular que necesitas sanar que te tragaste y que no has sacado que tienes allí guardadito como un secreto o como por un tema pendiente por conversar tiene que ver con el tema de expresión y de comunicar pero también no solo el conversar sino si soy capaz de expresarme quizás artísticamente si soy un artista de expresar tus ideas lo que soy exactamente tiene que ver mucho también ya cuando hablamos de cervical y de dolores en el cuello y hombros tensión tiene que ver con el querer mantener el control de querer mantener mi cabeza recta porque sentir que el agua me está llegando y no puedo respirar como esa sensación de tensión y también con el quizás estar viendo muy en una sola dirección solo mi punto de vista y no ser capaz de quizás mirar hacia los lados de ver encontrar otras soluciones a mis problemas y ser un poco más flexible de soltar un poco más el control si vamos más arriba como me estuviste mencionando al tema de rinitis la rinitis tiene mucho que ver obviamente son como líquidos del cuerpo saliendo ¿verdad? y alergias y están muy relacionadas con temas de respiratorios de amor quizás con una sensación de llanto que al no llorar entonces busca salir por otra zona todo lo que trata de llorar el alma el cuerpo todo lo que trata de llorar el alma lo llora el cuerpo lo llora el cuerpo correcto y también el tema con nariz y con alergias no me permiten respirar bien y sentir bien los olores hablábamos que el tema de respiración es poder vivir el sentir que puedo vivir a lo mejor tengo algún llanto por dentro que no me permite vivir como yo quiero y con el tema del tema del olfato tiene que ver con la intuición con ese sistema de supervivencia de ser capaz de guiarnos por nuestra propia intuición cuando hablamos de oídos es decir te sujeto ahí un momentito y disculpas que una persona que a lo mejor no se sienta tan clara cuál es el camino qué es lo que tiene que tomar y hay muchas lágrimas y muchas tristezas de alguna forma o pierde un poco ese gusto y ese olfato incluso va a estar con rinitis estornura gladera congestión nasal etcétera etcétera y hasta el astas en las bocas porque me puede dar hasta rabia o dolor sí de hecho muchas veces tenemos la nariz tapada y tampoco podemos saborear y disfrutar bien la comida porque quizás esa sensación o ese llanto que llevamos por dentro no nos permite disfrutar sentir placer por la comida o por lo que sea que nos genere placer en ese momento y eso congeciona los oídos también y las aftas están muy relacionadas como con rabias no expresadas rabias que nos tragamos que no salieron por nuestra boca y se quedan allí como encapsuladas rabias o miedos pero más que todo con rabia y oídos tiene que ver con o que no queremos oír el resto del mundo por lo aturdidos que estamos o que más bien no somos capaces de oírnos a nosotros mismos tiene mucho tiene que ver con alguno de los dos hay que ver cuál es el caso en particular claro porque ahorita estamos hablando de simbolismos generalizados para la terapia de escucha corporal uno va viendo o bueno tú que eres la especialista vas viendo la zona de forma individual según la creencia la programación o las cargas personales claro yo voy guiando pero al final es la persona la que se va dando cuenta del significado que tiene para ella o sea es muy de conversar entre la persona y ella en el caso de los dolores de cabeza problemas en la vista no puedo dormir tengo pérdida de la memoria me siento aturdido sufro de unas migrañas o jaquecas y hasta ganas de vomitar horrible y es como un tapón es como un casco de todo lo que está allí en la cabeza incluso la tensión arterial a pesar de que venga del corazón yo últimamente he escuchado demasiadas personas es que le di una CV es que se le subió la tensión es que tiene una migraña es que está perdiendo un poco la vista y bueno al final todo el mundo dice es por estrés es por estrés claro hay una historia médica hay una patología médica que eso hay que respetarlo 100% vaya a su médico haga su tratamiento y busque ok trabajar en paralelo con escucha corporal esto no quita ningún tratamiento médico ningún tipo de medicina solamente va a ayudarlo a usted a liberar toda esa tensión en este caso de lo que está grabado aquí en esta programación consciente o subconsciente sí, correcto y tampoco significa que no va a volver a dar un dolor de cabeza o no va a doler no va a volver a doler el hombro simplemente que quizás es menos repetitivo o cuando sucede tú te das cuenta de qué te quiere decir el cuerpo más rápido y allí haces un cambio que te permite salir del dolor o de la dificultad mucho más fácil del cual ajá entonces lo de la cabeza cuéntanos la cabeza la cabeza que mira que a mí me dan migrañas cada ratito la cabeza tiene muchísimo muchísimo que ver con el control con asumir todo nosotros mismos con no dejar la pensadera y tienes que ver qué hay detrás de ese miedo a soltar el control puede ser sentir qué crees que puede ser lo peor que puede suceder si sueltas el control en algunos casos hay gente que es súper sobreprotectora y que siente que no puede dejar a nadie de lado porque si las dejan lo van a hacer todo mal y si va a hacer todo mal les puede pasar algo malo entonces y si te pones a ver entrar como en lo más profundo qué puede ser lo peor si alguien le pasa algo mal un accidente se va a morir entonces tenemos que trabajar por ejemplo con la muerte en otros casos te da miedo soltar el control porque sientes que si no sé si no sueltas el control entonces no vales nada tiene más que ver con temas de autoestima y por allí vas viendo qué tiene que ver el control contigo y la pensadera o quizás no sé no puedes soltar el control porque no soportas que alguien más se controle a ti tiene que ver más con las figuras de poder a lo mejor con temas con tu padre o con tu esposo o con tus profesores con gente que tú pensaste o que sentías que era tu figura de poder claro hay que ver de todas cuál es la programación de control porque a lo mejor te preocupa tanto algo que te cuesta soltarlo porque sientes que va a suceder algo más y si no estás allí bueno pierdes el control tú y pierdes el control todo sabes que hay una parte que no te pregunté y es sumamente importante porque es el órgano más grande del cuerpo la piel la piel tiene mucho que ver la piel nos cubre por completo ¿verdad? nos cubre y tiene como digamos dos simbolismos que le podemos ver uno es como nuestra capa protectora entonces ¿de qué me estoy protegiendo? o ¿por qué no permito quizás que algo me toque? que algo se me acerque porque estoy como o me siento muy mal y necesito protegerme o o no no quiero ser vulnerable a esa sensación de que alguien más un escudo un escudo como tal y también tiene mucho que ver con es el órgano a través del cual sentimos el tacto del cual sentimos el afecto entonces tiene mucho que ver también con esa capacidad de relacionarnos con otras personas de sentir dejarnos que se acerquen dejarnos ser tocados nosotros tocar nosotros transmitir cariño entonces tiene que ver con ambas cosas tanto como con esa manera de protegernos y de escudo pero también con esa capacidad de acercarnos y de ser vulnerable y de abrirnos a otras personas que de todas todas sigue siendo un escudo exacto que de todas todas sigue siendo un escudo Michelle yo quisiera invitarte más adelante para que nos sigas explicando mucho sobre este tema tan profundo y tan interesante y nos ayudes a hacer incluso ejercicios pero ¿cómo o cuáles son los pasos para seguir esta terapia de escucha corporal o terminar de hacernos esas preguntas y poder avanzar incluso si alguien se siente un poco deprimido un poco ansioso o adolorido ¿cuáles son los pasos? a ver te cuento en escucha corporal lo que hacemos es primero buscar el simbolismo ¿verdad? que lo hacemos mediante esas preguntas que estuvimos conversando de cuál es la función de esa parte del cuerpo cuál es la forma de esa parte del cuerpo y vamos viendo qué nos quiere decir luego buscamos las energías que están asociadas a ese simbolismo todo esto lo hacemos mediante péndulo como si fuese respuesta espiritual cuáles son las energías que están asociadas luego hacemos una meditación como para que la persona conecte con esas energías y sobre todo sienta o sea que sienta las emociones y que sienta como la sensación en su cuerpo y luego buscamos cuáles son las creencias que se dijo en el momento en el que vivió todo eso o las creencias que están detrás de ese miedo o de esa rabia o cualquiera que sea esa emoción entonces es lo que hacemos en escucha corporal lo puede hacer la persona por sí mismo pero claro siempre recomiendo estar acompañado de alguien más sobre todo para que lo guíe para que lo contenga y para que te haga preguntas que a veces uno mismo no se pregunta porque está enfocado en algo más y necesitas como esa persona externa que te ayuda el pepe grillo el pepe grillo pero si una persona está por sí misma le recomiendo preguntarse cuál es la función de esa parte de su cuerpo qué no le permite hacer y cómo se siente con respecto a eso excelente danos tus redes por favor y si hay muchas de las personas que nos están escuchando tienen alguna pregunta o quieren saber de una zona de su cuerpo por dónde te pueden contactar me pueden contactar a través de mi Instagram ser s-e-r piso abajo bye piso abajo Michelle gracias 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 bendiciones gracias Michelle por tan maravillosa información a ustedes en casa qué pasa que no te deja avanzar ese dolor qué hay detrás de esa creencia que no me permito realizar y esa zona de mi cuerpo me toca mil bendiciones gracias por acompañarnos esta mañana recuerda que eres un ser único eres un ser de luz chao 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 Michelle gracias chao 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 ¡Gracias!